Está recorriendo Nicaragua la antorcha de la libertad, la antorcha de la paz, la antorcha de la dignidad, la antorcha de la soberanía de nuestros pueblos, de los pueblos del mundo que son amantes de la paz y de la soberanía. Y en este caso particular de los pueblos centroamericanos, donde ya el próximo 15 de septiembre estaremos cumpliendo 198 años de la independencia de Centroamérica. Esta antorcha viene recorriendo Centroamérica de mano en mano, de los jóvenes, de los muchachos, las muchachas, de los hermanos, pueblos, las hermanas naciones centroamericanas. ¡Que viva la independencia de Centroamérica!